Ni siquiera la dosis de polidol con la que dijeron se había envenenado afectó tanto al tres veces rey vallenato Alfredo Gutiérrez como la pandemia del COVID-19. El rebelde del acordeón se resiste a dejar que su nota se llene de achaques y por el contrario se esfuerza para que se mantenga vigorosa. Durante la cuarentena mi vida no ha sido fácil porque cuando uno es un artista de sangre y de nacimiento como yo, que por sus venas no corre sangre sino música, es difícil estar así sin hacer música, sin trabajar, sin estar con su público, sin estar montado en una tarima, tocando el acordeón, cantando, dialogando con la gente que es lo mejor. El maestro sabe que el escenario cambió y que hoy reina la virtualidad. En mi casa me he puesto a grabar, en mi casa la he vuelto un estudio y en mi casa estoy grabando canciones nuevas y guardándolas de ahí, algunas las hemos sacado y haciendo serenatas virtuales, conciertos virtuales para cumpleaños y esas cosas y al menos así hemos podido subsistir espiritualmente porque la música para mí me surte espiritualmente. Con los años encima Alfredo Gutiérrez todavía tiene fuerzas para tocar el acordeón con los pies, pero es consciente que para mantenerse vigente en el mundo musical necesita de una mano amiga. El 19 de septiembre del año pasado convertí mi casa en un estudio, como les dije, para hacer un intento de hacer un concierto en vivo, organizado sin patrocinio de nadie, lo hicimos, a la gente le gustó mucho, pero eso fue como se dice en el largot popular, con las uñas, sin patrocinio, y hemos querido seguir porque a la gente le gustó tanto y no se escribe, porque eso sí tengo yo respaldo de mi público, de mis fans, todos los días me llaman, ¿cuándo vas a sacar disco? ¿cuándo tenemos conciertos? y eso es lo que queremos, un patrocinio para poder seguir haciendo estos conciertos.